Entrégate a los pies del divino Es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos Su voluntad es que nadie se pierda Cada quien se arrepienta y viva su vida en santidad Y él se entregó por amor en aquel madero Fue llevado al matadero Ser santo, santo, santo Y hace falta menguar para Cristo crecer Hacer la voluntad de Dios Padre Si tú eres la luz, debes de alumbrar Este mundo que está en tinieblas Su voluntad es que nadie se pierda Cada quien se arrepienta y viva su vida en santidad Y él se entregó por amor en aquel madero Fue llevado al matadero Santo, 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 santo Y hace falta menguar para Cristo crecer Hacer la voluntad de Dios Padre Si tú eres la luz, debes de alumbrar Este mundo que está en tinieblas Hace falta menguar Hace falta menguar Hacer la voluntad de Dios Padre Gracias por ver el video.